Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a otro episodio mas a nuestra carrera con el Puebla Vamos a iniciar el capitulo enfrentando a Chivas amigos, un rival dificil con jugadores jovenes y bastante buenos, una combinacion tambien con experiencia Vemos que tienen a Dairo Moreno alla arriba, ojo, Dairito que si mal no recuerdo fue el que nos gano la final contra el America cuando teniamos la carrera con Tijuana Con ese gol de cabeza en los tiempos extra si mal no recuerdo, pero bueno esperemos aquí no nos haga mas goles Y nosotros mandamos al equipo A ya con Machuca ahí, vamos a probar si Machuca o Herrera a ver cual nos va mejor, ahí ven el debut de jugador un poquito mas destacado a ver que tal le va Iniciaban las secciones porque venia el Gullit, ojo el Gullit es un jugadorazo en FIFA, va para el D2, ahí con Dairo, vamos a ver Dairo, ojo Dairo en el centro, no, todavía recortamos Mejor, ojo le queda todavía Salcido, Salcido da para Orbelin, Orbelin hable para Cisneros, Cisneros en el centro, muy buen centro y Ergo Muy, muy buen centro por parte de Cisneros Este Cisneros que si mal no recuerdo lo busque para ficharle pero no me convencio del todo y aqui esta Miren el centro fue buenisimo, como entra por sorpresa el Gullit por atrás de todos los defensas, el centro espectacular Pero bueno ibamos a intentar empatar, lo intentamos con Bernardo Hernández, ojo aqui como hace que choquen los dos, se quedaba solo pero la mandaba al palo, creia que este va a ser el gol pero no Siguiente jugada, otra vez Bernardo, esta para el colombiano Mena, Mena que se va, Mena solo, solo y la fallo Estábamos teniendo oportunidades pero no concretabamos, recuperábamos bien con Bernardo Hernández, estaba dando un juegazo Vamos para Lustiza, este para Rodrigo Bentancur, vamos a ver a Bentancur, busca pase, no puede pasar pero ahí le queda Robles Otra vez Bentancur, ahora si filtra de perfecta manera para Lustiza, Lustiza solo el remate y el gol, 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 gol Ahí estaba el gol amigos, por parte del chavo, por parte de Matías a Lustiza poniendo el 1x1 Perdón si no levanto tanto la voz pero les digo todavía sigo un poquito enfermo de la garganta, no puedo hablar tan fuerte Pero bueno amigos empatábamos ya el partido 1x1 Por cierto ya vayan dejando su like Bueno venía Rodrigo Bentancur, ojo como le filtraba a Espericueta pero es más rápido el dedos Aunque recuperábamos, nos animábamos de zurda y ahí estaba Toño y Rodríguez para mandar para afuera Siguiente jugada y última, vemos que damos solo 3 contra 2 y el Macue equivoca al pase Como llegue a dar el pase bueno ahí, nos íbamos solos y podríamos estar cantando muy probablemente el gol Pero el Macue equivoca y por lo tanto así terminaba el partido 1x1 Vemos allá a Dayro, o sea me hizo muy extraño ver a Dayro en Chivas Fuimos medianamente superiores, el jugador del partido fue Matías a Lustiza Pero bueno, un empate no está del todo mal Este partido pues lo grabé pero ocasiones horribles O sea miren, el momento destacado es este al minuto 90 y miren la jugada que es Es un remate pésimo y esa fue la jugada destacada por lo que no pude traer el resumen Y vemos el jugador del partido en este partido, fue Talavera, o sea, pésimo, pésimo partido Este no estuvo del todo mal así que este sí que lo vamos a traer contra Chiapas en su casa Esperemos nos vaya bien, vemos la alineación que nos mandan Hurtado, Aviles Hurtado es muy muy bueno Me encanta ese jugador en la vida real y en el juego Bueno en el juego no lo he probado del todo, uno o dos partidos nada más Pero sí que quiero probarle a ver si luego en alguna serie de Liga MX lo fichamos Y bueno amigos, esta es mi alineación Misma alineación de Sida, pero otra vez repite Machuca Porque es que es muy rápido y me gusta muchísimo que sea así de rápido Pero bueno, nos íbamos a las acciones porque venía Vigón Dejaban para el Chaka, ojo Vigón No es Filma, no era el Chaka, vamos a ver este para Hurtado, el que estábamos mencionando Intenta la primera vez, pero ahí está nuestro portero Campestrini Otra vez perdemos el Jampar, el Hobbit Bermúdez, este para Aviles Hurtado Aviles otra vez se anima y apenas desviado amigos Estaban llegando y bastante, apenas iban 13 minutos Cuando íbamos a tener nosotros la de nosotros Venía Esperi, Espericueta y apenas desviado del arco que defiende No sé quién sea, pero bueno Siguiente jugada, todo en el primer tiempo como ven Venía Cruz, vamos a ver Cruz Cruz para Vigón, Vigón para Cruz Ahí tocan con Aviles, ojo el taconazo El remate, el paradón y al palo Que paradón por parte de Campestrini Aunque todavía le queda a Vigón Vamos a ver a Vigón y apenas desviado Siguiente jugada Armenteros para Hurtado, Hurtado Y ahí estaba perfectamente nuestro arquero Pasamos ya hasta el minuto 90 Los primeros 30 minutos fueron de vértigo Pero ya los demás como vemos No pasó nada O sea, logramos equilibrar Pero ni siquiera logramos atacar Se terminaba así el partido amigos Partidos un poquito malos la verdad Cuando los estaba grabando De hecho hasta pensé en grabarlos de nuevo Pero no, nunca he hecho eso Y no me parece algo justo Nosotros tiraron 9 veces Nosotros una vez Y fue el tiro libre Campestrini por obvias razones El jugador del partido Pero sin ninguna duda Siguiente partido era contra el Monterrey Una prueba difícil Ya que tienen un verdadero equipazo Ya como ustedes lo saben Pero bueno Íbamos a ir con todo para lograrlo Vemos tienen a Carlos Sánchez Que es el goleador del torneo Con 5 Y ahí está la alineación que mandamos La misma de siempre Machuca otra vez repite Pérez, Hernández El mediocampo igual Los tres de arriba igual A ver si ahora sí nos va un poquito mejor Es el Monterrey Así que Va a estar un poco difícil Ahí está John Orozco Y tienen a Edwin Y a César Montes en la banca Prefieren poner a Herrera Y a Ayobi Yo pondría mejor a los otros dos Pero bueno La decisión de Antonio Mohamed Y ojo que venía justamente El goleador del torneo Carlos Sánchez Miren el centro que manda Gol Que daño nos están haciendo Los centros en este capítulo Que daño nos están haciendo La velocidad fue tremenda O sea no lo alcanzaba nadie Si acaso de mi equipo Mena Pero Estaba muy muy atrás El centro perfecto para Dorland Que llega y la manda al fondo amigos Siguiente jugada Dejamos con la Chofis Vamos a ver a la Chofis Que bien se va En el centro El remate que va a llegar No, no llega Todavía en el despeje Pero ahí está John Orozco Al menos ya logramos tirar Siguiente jugada Rapidito En el 36 La otra En el 40 Esta Vamos a ver En vez de tirar Dejamos una jugada prefabricada Ojo que bien nos está saliendo Esperi deja para Pérez Pérez el remate Y el portero Ya que esto ya fue fuera de juego Pero la primera no era La tuvimos Y no la supimos aprovechar Ahora perdemos con Dorland Para Funes Mori Este para Efraín Juárez Afortunadamente Efraín Juárez No tiene definición Y estaba bien ahí Nuestro portero Siguiente Y prácticamente Última jugada Venía al centro Un poquito malo No, venía muy bien El Cherokee Vamos a ver El Cherokee Se anima El paradón todavía El paradón otra vez Todavía El gol Pero no Había fuera de juego amigos Esta también Pudo haber sido El empate Desafortunadamente No la aprovechamos En la primera jugada Justamente en esta En el recorte El tiro iba muy muy bien Pero el paradón De John Orozco Nos lo impide Así que pues nada Perdemos Con el Pachuca Con el Monterrey Perdón Una pena Una pena Porque tuvimos Para el empate John Orozco Jugador del partido Y aquí otra vez Me pasó lo mismo Contra el Atlas Amigos Un partido malísimo Dije Yo quiero subir 4 Pero bueno Jugué con El otro partido Contra Toluca Y no hubo nada Luego jugué Contra el Atlas Y no hubo nada Así que nada más Les enseñé el resultado Y el jugador del partido Y bueno Vemos que estamos En el lugar 7 No está del todo mal Pero creo yo Que podríamos estar Mucho más arriba Al menos en el 4 Vamos a luchar Este cierre de temporada Para lograrlo Quedan dos capítulos Para iniciar la liguilla Así que a ver En qué lugar quedamos Y pues esto ha sido Todo por el capítulo de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Y compartirlo con todos Sus amigos Que les guste Este tipo de videos En la descripción Está mi Twitter Para que vayan Y me sigan Por cierto también Luego les daré Una noticia Y hablaré Con el chavo Para ver que se puede hacer Pero ya nada Hasta luego Con el chavo